En el video anterior, conocimos un poco de la vida y obra de Wilfrido Acosta y Hernán Cueva, dos artistas que experimentaron y desarrollaron su propio lenguaje en el grabado y la silografía, con un manejo increíble de la técnica. Artetopía se puso en marcha nuevamente para completar esta serie de videos sobre el grabado. Descubre con nosotros el arte del grabado ecuatoriano en la obra de Nikolás Svistonov. Nikolás Svistonov, 1945-2014. Sus abuelos fueron comerciantes afincados en Manchuria. Su padre, Víctor Svistonov, aficionado a la pintura, combinaba las prácticas artísticas con su profesión de economista titulada en Bélgica. En 1960, Nikolás se traslada al puerto principal de Guayaquil. Allí continuará sus estudios de bachillerato en el Colegio Americano. A la vez, durante las noches, realiza sus primeros estudios artísticos en la desaparecida Escuela de Bellas Artes de Guayaquil, dirigida por el escultor Alfredo Palacios. Quien fue un pintor, escultor y curador de arte ecuatoriano que destacó a lo largo del siglo XX por su producción y empeño artístico, llegando a ser el primer director de la Escuela Municipal de Bellas Artes de Guayaquil durante 32 años y siendo el autor del monumento a Eloy al Faro en Guayaquil. Al culminar sus estudios, Nikolás viaja a España. Durante su estadía en aquel país, viajaba cada verano con mochila en hombro por Europa para conocer y visitar los distintos museos y las obras de los grandes maestros. Llegando a admirar a Velázquez y su obra Las Meninas, a Rembrandt y Goya, entre muchos más. En este periodo participa en distintas exposiciones individuales y en concursos, salones y bienales como la Bienal Internacional de Pintura F. Estrada Saldich en Barcelona en 1967, el Salón de Grabadores de Madrid en 1968, la exposición de la Galería Privaud en Ámsterdam, Holanda en 1968, el Salón de Grabadores de Madrid en 1969, la exposición en la Galería Abril Madrid-España en 1970 y la exposición individual en la Casa Brasil-España en 1970. En 1971, Nikolás Desvistonov regresa al Ecuador, radicándose en Quito, lo cual trae grandes expectativas en el medio artístico del país. A su llegada, expone individualmente en la Biblioteca Municipal de Guayaquil, lo que coincide con las fiestas de la ciudad porteña. Recibe el primer premio en el segundo Salón de Artes en Quito y también la Galería Altamira le abre sus puertas para exhibir sus obras. En Ecuador pudo cristalizar sus sueños organizando en 1979 el taller de grabado en la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito, del cual fue fundador y director. Aquel taller tuvo gran acogida y permitió el acceso a los artistas más jóvenes. Su producción fue realizada con esfuerzo, constancia y trabajo duro, lo que concluiría con una exposición posterior. En 1988 gana el premio en la octava Bienal de San Juan de Grabado Latinoamericano y el Caribe en Puerto Rico. Un año más tarde participa en la Segunda Bienal Internacional de Pintura en Cuenca y en 1990 desempeña la Cátedra de Grabado en la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador. En 1991 forma parte de la Exposición de Artistas Latinoamericanos en Nagoya, Japón y en 1994 integra el jurado en la Cuarta Bienal Internacional de Pintura de Cuenca. En la que criticó duramente el manejo de las bienales y la manipulación del arte al caer en un juego publicitario similar al de los productos televisivos. En la trayectoria artística de Nicolás de Vistonop se puede evidenciar algunos periodos de creación artística que van desde los collages de madera hasta procesos pictóricos. No obstante su trabajo y experimentación en el grabado fue el sello más importante de Nicolás. Antes de continuar no olvides de suscribirte a nuestro canal para estar al día con más de nuestro contenido. ¡Gracias! 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 El arte es creación constante y mediante él se cuestiona el mundo en el cual se vive. Es así como Nicolás cuestionando el mundo y los sucesos del país evoca a seres guerreros que sin temor toman sus lanzas preparándose para una batalla que con gran fuerza emergen en el espacio de la obra. ¡Gracias! 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 Aquello se debe a que en 1974 un intento de profundizar la reforma agraria fue detenido por los grandes agricultores intensificando la presión de los productores al gobierno acusándolo de estatismo. De esta forma el país se convirtió en el productor de petróleo lo que generó un ingreso enorme a las arcas del estado. A un país con una enorme deuda y en crisis total. Así termina el famoso boom petrolero en 1975. Al mirar de nuevo la obra de Svistonov podemos apreciar aquella tensión que existe en el país. Los constantes problemas provocados por las dictaduras militares, la crisis existente en el país provoca la aparición de guerreros que cansados de estar ocultos salen con terrible ferocidad a combatir y en cuyas lanzas llevan el fragor de su protesta hacia el espectador que impávido lo observa. Svistonov podemos apreciar aquella tensión que se convirtió en el territorio de petróleo de petróleo de petróleo de petróleo de petróleo de petróleo de petróleo. Gracias para ver el video. En este sentido Svistunov señala Y coincide ahora los guerreros y las batallas Cuando yo siento que se va polarizando el país Y se va a ir todo al carajo Podemos apreciar en sus obras el estudio constante del color Para lograr de esta manera aquel impacto Aquel movimiento y aquella tensión que se vive en aquel tiempo Una reflexión que es atemporal En este sentido Svistunov señala En este sentido Svistunov señala Esperamos que hayan disfrutado de este video Si tienen algo que agregar no duden en compartirlo con nosotros en la sección comentarios No olviden darle me gusta al video y compartirlo con sus familiares y amigos Para que también puedan conocer más sobre estos talentosos artistas Si son nuevos en nuestro canal No olviden en suscribirse y seguirnos en todas nuestras redes sociales Los enlaces los encontrarán en la descripción Gracias por acompañarnos en este viaje artístico Hasta pronto ¡Suscríbete!